¡Oh, Cadby! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡No tienes nada que agradecer! Pero por supuesto que mereces mi gratitud. ¡Me has salvado la vida! Digo que no tienes nada que agradecer porque en este lugar nada es gratis. ¿A qué te refieres con eso de que nada es gratis? Me refiero a que para mostrar tu gratitud, ¡tendrás que casarte conmigo! ¿Casarme contigo? Oye, no te ofendas. Eres muy linda, pero no puedo casarme contigo. Apenas si te conozco. Oye, ¿qué haces? ¿Acaso intentas matarme? Si no quieres desposarme, quizá prefieras pasar un buen rato con Mommy Longlegs. ¡Oh, está bien, está bien! ¡Voy a casarme contigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabía que aceptarías mi propuesta! Cadby, ¿aceptas a Player como...? ¡Sí! ¡Acepto! Oye, espera. Aún no termino lo que estaba diciendo... ¡No me importa! ¡Yo acepto! ¡Acepto todo! Está bien, está bien. Ya entendí. Player, ¿aceptas a Cadby como tu mujer? ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Acepto! ¡Acepto! Entonces has elegido el camino de los furros. Muchas gracias por ver este video. Quiero agradecer a LadyTaker por su participación. Visita su canal y déjale un comentario diciéndole que vas de mi parte. No olvides suscribirte, darme like y activar la campanita para recibir mi nuevo contenido. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!